Te vas a quedar con las ganas Pide a nadie, nunca vayas a pensar que llanto no te brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al gritar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al gritar por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por allá por donde andabas? ¿Por qué no te pudiste conformar con quien estabas? Nunca vayas a pensar que llanto no te brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al gritar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al gritar por tu abandono Estoy en el hallazgo de sentimiento Son gotitas de dolor, bend TPV ¿Por qué no te quedaste por allá por donde andabas? ¿Por qué no te pudiste conformar con quien estabas? Nunca vayas a pensar que el llanto no te brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono